Mientras avanzan las conversaciones en Barbados entre chavismo y la oposición venezolana toma más fuerza la versión sobre unas elecciones libres, las cuales se realizarían el próximo año sin la participación de Nicolás Maduro. Luego de reunirse con el mediador de la Unión Europea, Enrique Iglesias, en la sede de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó insistió en que la vía para lograr que Venezuela salga de la crisis es convocar elecciones libres. Esto después de que el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, aliado de Nicolás Maduro, lo invitará a participar en unos comicios. Incluso en boca del presidente de Rusia, al lado del presidente de Italia, hablando de estos elementos, ¿es un avance o no un avance? Claro que es un avance. Los que fueron en su momento, o decía el régimen, por cierto, decían ellos, que eran sus aliados, ya están diciendo que hay que buscar una solución a la crisis que viene, el régimen está solo. Los diputados del Parlamento opositor aprobaron llevar hasta la Corte Penal Internacional el demoledor informe sobre violaciones a los derechos humanos emitido la semana pasada por Michelle Bachelet, el cual habría jugado un papel trascendental para que el régimen negociara en Barbados. Bienvenida. Qué bueno verte. Michelle Bachelet estuvo aquí en este Parlamento, estuvo reunida en esta Asamblea Nacional. Levantó los testimonios de cientos de víctimas y familiares. Y hoy el régimen quiere decir entonces que eso fue un informe que le pusieron a su oficina, a su escritora, para que ella firmara. No es cierto. Por su parte, Nicolás Maduro arremetió contra el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado. Creo que dio un paso en falso. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Cede las presiones de Elio Abrams personales contra la Bachelet. Pero también dijo que en los diálogos se discuten seis puntos y se declara optimista sobre las conversaciones con la oposición. Así que es auspicioso este encuentro espiritual. Tengo reportes del jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz. En su cuenta en Twitter, la corresponsal de Voz de América, Celia Mendoza, reveló los seis puntos que oposición y chavismo estarían discutiendo en Barbados. Elecciones con nuevo Consejo Nacional Electoral, cese de la Asamblea Nacional Constituyente, retorno del partido del régimen a la Asamblea Nacional, comicios en menos de un año con o sin Nicolás Maduro y disminución de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos son los temas que se estarían discutiendo. Por los lados del Partido Socialista Unido de Venezuela, toma cada vez más fuerza el nombre del actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, como aspirante. Un joven dirigente con 37 años de edad y a quien califican como la versión chavista de Juan Guaidó.